Pero mira si me pisan voy a gritar Nene nunca he ido a misa pero quizás Si me tiran estampita puedo rezar No te cansas de ser tan hijo de puta Ponle corazón pero Ese culo necesita dinero Otro que se da el pego Y esa movie no me la creo Dicen que nada es eterno Cuanto muerto en el intento Por ese amor cayó un imperio Quiero hacerte un traje de besos Dicen que nada es eterno No sé yo Cuanto muerto en el intento Vientos Por ese amor cayó un imperio Quiero hacerte un traje de besos Pielo Si me prendo el 3 mato el estrés Búscame en el feste Cerca de tu ex Stop por el flex Entiéndeme No puedes romper lo que no se ve Si me prendo el 3 Tú se caí Por la noche cuando salí Nunca quiere que acabé No me culpes yo te avisé Yo te avisé Pero mira si me pisan voy a gritar Nene nunca he ido a misa pero quizás Si me tiran estampita puedo rezar No te cansas de ser tan hijo de puta Ponle corazón pero Ese culo necesita dinero Otro que se da el pego Y esa movie no me la creo Dime si encontraste el tiempo Pa' guardar este momento En el recuerdo del deseo Donde no puedan detenernos Dime si encontraste el tiempo Pa' guardar este momento En el recuerdo del deseo Donde no puedan detenernos Pero mira si me pisan Pero mira si me pisan Pero mira si me pisan Si me prendo el Si me prendo el Siguitos Si me devotan Tienes minutos No teはは No te papa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.